DJ Charly, la autoridad Bromas y compañeros, presento un éxito más Para toda mi gente trabajadora del Ecuador y el mundo entero Trabaja y no envidie ¡Un saludazo para mi pana, Mario Chabla! ¡Gózalo, Paúl! ¡Ay, trabajale, trabajale! ¡Ay, trabajale, día y noche! ¡Ay, trabajale, trabajale! ¡Ay, trabajale, día y noche! ¡Ay, boca arriba, boca abajo! ¡Ay, todo me cuesta trabajo! ¡Ay, boca arriba, boca abajo! ¡Ay, todo me cuesta trabajo! ¡Y esto va para todos los D-6! ¡Ponga la música del fiesterito! ¡Y si no, es porque no tiene buena música! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios santo! ¡Otra vez, Jorjito Guamá! ¡Más conocido como el fiesterito sin señor! ¡Y en esta ocasión vengo a cantarles para todas las mujeres ingratas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y planta para tu querido Morocho sin sal para tu marido Morocho sin sal para tu marido Cafecito y leche para tu querido Cafecito y leche para tu querido Tu querido, ¿no? Como dice el bicho Después de mí, que venga cualquiera Y sigo recorriendo el sur de mi Ecuador Allá en Oña, Saraburo, El Tablón, San Pedro ¡Hasta llegar al Cisne! Sopa de fideo para tu marido Sopa de fideo para tu marido Caldo de gallina para tu querido Caldo de gallina para tu querido Arroz con chorizo para tu marido Arroz con chorizo para tu marido Arroz con fuicito para tu querido Arroz con fuicito para tu querido Un saludo especial para mis grandes amigos Martín Álvarez, el Rey Chalo Y Maestro Charly, Nayo en Biblián ¡Un saludo! Aquí viene Aquí viene Y este Otro palazo del Guaracaso ¡Churi, barbichurri, barbichurra! Si será el beso de despedida Si será el abrazo de tu adiós Si será el abrazo de tu adiós Si será el beso de despedida Si será el abrazo de tu adiós Me lo hubieras dicho, corazón Tú sabes que hablando se entiende Me lo hubieras dicho para hablarnos Y así hasta ahora estuvieras conmigo Me lo hubieras dicho para dialogarnos Y así no estuvieras con ese oportunista ¡Cámonos, cámonos, cámonos, cámonos! ¿Qué era ahora, pues? Si me fui callada a los que no te amaba Si guardé silencio, fue por un engaño Pensé olvidarte en brazos de otro Pero todo salió al revés Bienvenida a la Organización Guaraca Internacional Pero estas son las reglas Si eres soltera, cada vez no más Si eres trazada, una sola vez Buena condor, amena condor Amena condor, amena condor Amena condor, amena condor Amena condor, amena condor Amena condor Y a ti me frecuente, mi amor Dejándome solo, triste y abandonado Por un amor Vaya que sabor ¡Rico! Por un amor Estoy sufriendo, estoy llorando amargamente Porque la amé Y la he entregado toda mi alma Toda mi vida Más pase el tiempo Yo no he podido Borrar de mi alma este tormento Más pase el tiempo Yo no he podido Sacar de mi alma este tormento Recuerdos Recuerdos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y con el cariño grande Para toda mi gente Para todas mis fans Los invasores Recuerdos Recuerdos Simplemente recuerdos Solo por ti, mujer Ay, pero querido vamos Oh, 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 oh Solo recuerdo Con su estilo propio DJ Charlie Recuerdo tristes En mi vida pasó Solo recuerdo Tan solo en mi mente Recuerdo tristes En mi vida pasó Y como lo recordamos Con la mi gente de Perineo, Guerro, Borja, Debajo Y toda mi provincia de Tumuragua ¡Vamos! Tu manera tan linda de amar Llenaste mi vida de amor Esas caricias que no olvidaré Vivir de tu sueño Mi vida eres tú Con tu manera tan linda de amar Llenaste mi vida de amor Esas caricias que no olvidaré Mi vida es un sueño Mi vida eres tú Todo lo que voy a soñar Todo lo que voy a soñar Me parece imposible Pero veo que los sueños Se hacen realidad Porque mi vida no es un sueño Mi vida eres tú Y este sabor Para toda mi gente Allí en los Estados Unidos Para que nos recuerden siempre Los invasores Si quieres decirme algo Dímelo con chicha Solo recuerdos Tan solo en mi mente Recuerdos tristes Mezclas y más mezclas con Mi vida pasó DJ Solo recuerdos Charly Tan solo en mi mente Tan solo en mi mente Recuerdos tristes En las mezclas DJ Charly La autoridad En las mezclas